Nuestra colega Cindy Regidor le preguntó al viceministro del Trabajo y la Seguridad Social de Costa Rica qué es lo que proponen las autoridades costarricenses ante esta crisis. Veamos lo que dice el viceministro Ricardo Marín. Gracias, viceministro, por esta entrevista. ¿Cuáles son los datos de los operativos realizados durante las últimas semanas a raíz de la pandemia de COVID-19? Este operativo en la zona norte inició el 16 de junio. Fueron dos semanas en que abarcamos varias instituciones, Ministerio de Salud, Caja Costarricense del Seguro Social, Policía de Migración y Ministerio de Trabajo. ¿Qué buscábamos? Bueno, darle la máxima seguridad, no solo en evitar más contagios del COVID-19, sino también garantizarle la seguridad social y los derechos laborales a estos trabajadores. Desde el Ministerio de Trabajo, en más de 250 empresas que se visitaron en este operativo interinstitucional, en 28 empresas del Ministerio de Trabajo encontró infracciones a las leyes de trabajo. Infracciones a las leyes de trabajo y algo muy importante en estos momentos de pandemia, que son infracciones a las normas de salud ocupacional, también en el trabajo, pues que son esenciales para evitar los contagios. De estas 28 empresas que encontramos infracciones, cuáles fueron las infracciones más específicas que pudimos localizar en el aspecto laboral, el respeto a una jornada, a la jornada legal, el respeto al pago de las horas extra, salario mínimo y el pago de vacaciones. ¿Qué tipo de empresas eran las que estaban incumpliendo? La mayoría son agrícolas, plantaciones, ¿verdad? Son plantaciones agrícolas en las que se puede dividir en el producto de la piña, yuca y naranjas y algunos tubérculos. Se calcula que para las cosechas de varios productos agrícolas harán falta más de 70 mil recolectores en los próximos meses. ¿Por qué ese faltante tan grande de empleados en el sector? El sector agro siempre ha recibido de muy buena manera la mano de obra migrante, el trabajo migrante. Es necesario para la producción del país y para la producción de estos productos, su exportación y para generar en la economía nacional, pues que estos trabajos sean estables. Recientemente se emitió un decreto que ayudará a los trabajadores de la agricultura a agilizar la regularización de su estatus migratorio. ¿En qué consiste? Hay personas que si demuestran su arraigo anterior, si no me equivoco, a enero del 2020, que puedan demostrar su arraigo en el país, son personas que perfectamente podrían optar por esta documentación, por este DIMEX, para que puedan accesar a estos 70 mil empleos en el sector agro que usted me está hablando. ¿Puede resolver el déficit de este decreto? Tenemos toda la esperanza que sí, tenemos toda la esperanza de, en estos momentos de pandemia mundial y la emergencia nacional por el COVID-19, bueno, el sector agro es uno que afortunadamente no se ha detenido. No se ha detenido porque no se han encontrado varios casos o, como estos operativos que hemos ido, es para neutralizar un poco más los casos del COVID. Entonces, con estas normativas de salud ocupacional es que podemos continuar con esta economía y estas fuentes de trabajo. Estuvimos en la zona de los chiles y ahí conversamos con varias personas que nos hablaban de una serie de irregularidades por parte de las empresas agrícolas que están asentadas ahí, desde el uso de mano de obra de personas indocumentadas, la mayoría migrantes, hasta quienes reclamaban que los empleadores no les registraban ante la caja de seguridad social, a pesar de que les restaban el porcentaje de sus salarios. ¿Qué información tiene el ministerio sobre este tipo de denuncias? ¿Cuál es la situación en la zona norte del país? Hemos encontrado, como le dije, todas estas situaciones, todas estas infracciones a las leyes de trabajo y es algo importante que me es importante recalcar. Por medio de convenios internacionales y bajo la Declaración Interamericana de los Derechos Humanos, las personas trabajadoras, independientemente de su estado migratorio irregular o no, a la hora de ser contratadas, es necesario nivelarlas a lo que representa nuestro código de trabajo. O sea, nuestro código de trabajo las cubre, las defiende y hay que protegerles esos derechos. Quiere decir que una persona, aunque ya haya sido contratada en una de estas fincas con un estado irregular migratorio, tiene que tener derecho de acceso a un trabajo decente, tiene que tener acceso a un salario mínimo establecido en el país, a su día de descanso, a insumos de salud ocupacional, que en estos momentos son importantísimos, indiferentemente de su estado migratorio. El gobierno de Costa Rica se ha preocupado por todas estas figuras en las que se le precarizan los derechos laborales a estos trabajadores, que la mayoría de las veces, a ver si lo explico bien, no es la empresa principal, por decirlo así, o la planta principal de esa finca donde se precarizan esos derechos laborales. Pero existe una figura de la tercerización del servicio, los famosos contratistas del sector agro, que muchas de las empresas ya se están preocupando porque muchos votos a nivel judicial, cuando ese contratista no tiene cómo cumplir sus deudas con esos trabajadores, pues solidariamente una empresa principal puede responder a eso. Entonces hay que tener un debido deber de cuidado de la empresa principal de fiscalizar a sus contratistas. Se contrata a un tercero que muchas veces, inclusive este tercero, es una persona migrante en estado irregular, que se trae a un colectivo de trabajadores migrantes en estado irregular, y en esa cadena de valor de la relación laboral es donde se precarizan esos derechos. Sí afecta a una gran cantidad de trabajadores que a veces por un insumo o por puntos o por amenazas que a veces reciben por su estado irregular migratorio, pues entonces aceptan a estos trabajadores trabajar por menos salario. No se dan cuenta que incondicionalmente, a pesar de su forma irregular, no es responsabilidad de ellos, porque nosotros acá tenemos un principio que es a igual trabajo, igual salario. Se está manejando un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en que los inspectores tengan un poco más de alcance, un poco más de músculo legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el inspector pueda llegar a su centro de trabajo y pueda imponer una multa de manera inmediata, que eso nuestro marco legal aún no lo tiene visibilizado. Estas denuncias no son nuevas, se ha hablado por años del uso y explotación incluso de personas nicaragüenses indocumentadas. ¿Hay una deuda, siente usted, de parte del Estado costarricense? Hemos ido avanzando y hemos avanzado muchísimo. Con esto del decreto que se hizo para entregarle el Dimex a estos trabajadores, yo creo que podemos avanzar muchísimo en la formalización de estos trabajadores, demostrar que tienen arraigo y buscar la misión del Ministerio de Trabajo y el Gobierno de Costa Rica de ese norte que es el trabajo decente en el país. Eso es lo que dice el Viceministro de Trabajo de Costa Rica. Y para conocer más sobre este tema, los invitamos a visitar en confidencial.com.ni la investigación periodística La Frontera Dibujada, un trabajo realizado en la zona fronteriza por esta semana y los medios costarricenses. La Voz de Guanacaste e Interferencia Radio UCR.